Waterwear es una cubierta para Opus 2 y Sonet, que debe usarse solo con el portabaterías estándar. Puede utilizar cada funda Waterwear hasta tres veces, pero la tira adhesiva debe sustituirse después de cada uso. Asegúrese de tener las manos secas y limpias antes de manipular Waterwear. Compruebe que no esté dañado el Waterwear y asegúrese que el interior esté limpio y seco. Descarte el Waterwear si está dañado. Encienda su procesador de audio. Inserte la bobina en el Waterwear, deslizándola con cuidado en la funda flexible. Asegúrese que el cable de la bobina se inserta totalmente en la funda y que se mantiene conectado a la bobina. Waterwear está diseñado para llevarlo tanto en el lado izquierdo como derecho de su cabeza. Y la bobina tiene que ponerse fácilmente dentro del Waterwear, por lo que no tiene que preocuparse con la orientación correcta. Cuando introduzca la bobina del procesador de audio. Mantenga el portabaterías entre su pulgar y dedo índice e inserte el gancho de sujeción auricular en el Waterwear hasta que encaje ajustado en la punta. Sostenga la unidad de control con una mano. Con la otra mano mantenga el Waterwear entre su pulgar y dedo índice. E introduzca el portabaterías. Creará un ajuste hermético, por lo que puede esperar alguna tensión. Evite tirar la opción de fijación adicional, que es la pestaña semicircular con un agujero de fijación. Estire el Waterwear con el procesador y evite que se arrugue el borde de la apertura del Waterwear. Para evitar tensión en el cable de la bobina, también asegúrese de que el cable de la bobina no esté retorcido dentro del Waterwear. Las tiras adhesivas incluidas se usan para cubrir esta apertura. Antes de sujetar la tira adhesiva, asegúrese que la tira y la superficie de su procesador de audio y el Waterwear estén limpios y secos. Quite la tira adhesiva del cartón protector. Comience aplicando la tira adhesiva a la base del portabaterías, pero no lo selle completamente. Después, con su mano libre, coloque sus dedos sobre el cable, para que expulse el aire que quede. Asegúrese que no hay excesivo aire en la funda Waterwear, para que no haya bultos. Una vez que haya salido el aire, compruebe que la tira adhesiva cubra totalmente la lámina de refuerzo, en la apertura del Waterwear. La tira adhesiva necesita tener una superposición completa de 5 milímetros, entre la tira adhesiva y la lámina de refuerzo. Presione firmemente a lo largo de la sección adhesiva, para asegurarse que el Waterwear se adhiere completamente. Para ofrecer protección contra el agua, la tira adhesiva debe adherirse completamente a todos los lados del Waterwear. Asegúrese que el Waterwear no esté dañado cuando se lo ponga. Su procesador de audio con Waterwear está listo para utilizarse. Coloque su procesador de audio con Waterwear detrás de la oreja con la bobina sobre el implante. Para evitar perder el procesador durante las actividades, debería utilizar fijación adicional, como un gorro de piscina o fijación. Para retirar Waterwear de su procesador de audio, quite con cuidado y descarte la tira adhesiva del Waterwear. Utilice su pulgar y dedo índice para sujetar el pie del Waterwear y tire sobre la base de su procesador. Retire suavemente el Waterwear de su procesador de audio y asegúrese de que no daña el Waterwear. Cada funda de Waterwear puede usarse hasta tres veces, pero la tira adhesiva necesita ser reemplazada cada vez. Siga las mismas instrucciones y asegúrese que existe un sellado completo con el adhesivo y Waterwear antes de reutilizarlo.